... Vamos rápidamente a la provincia de Tucumán, porque allí una verdadera tragedia vial ha sucedido cuando un tren embistió a un automóvil el saldo dos personas muertas y una tercera que está peleando por su vida. Acá una colisión entre un tren de carga, una formación ferria Lamentablemente ha colisionado con un vehículo de menor porte En este caso estamos hablando de un automóvil En el cual circulaban tres ciudadanos Tres ciudadanos que lamentablemente nos informan Ya falleció el tercero Dos de ellos fallecieron acá en el acto Estaban acá en el lugar donde se produjo tremendo impacto Y el tercero falleció en un oso cómodo de acá del centro capital ¿Es un paso a nivel esta parte o es solo una pasada Que tienen los vecinos así sobre las vías? No, de acuerdo a lo que se observa, sí, es una pasada Que aparentemente lo deben haber hecho los vecinos Ya estaban acostumbrados a circular por acá, por este lugar Eso es lo que se observa ¿Saben qué horario fue? Y aproximadamente las 17 horas ¿Las personas serían todas mayores de edad? Sí, mayores de edad, sexo masculino, mayores de edad ¿Serían de la zona? Sí, de acá de la zona, sí son de las inmediaciones A pesar de que circulaban en un vehículo, ellos son de acá de la zona ¿Sabe si el tren tuvo la posibilidad de hacerle algún tipo de seña o alerta? Eso ya es materia de investigación Todavía no se les tomó la testimonial respectiva al conductor de acá De la formación esta de tren Así que bueno, eso se va a ir dilucidando a medida que avance toda la investigación Se encuentra totalmente destruido el vehículo No hay algún peligro inminente que se pudiera producir algún tipo de explosión En cuanto al testimonio del maquinista ¿Pudo visualizarlos? ¿No le dieron tiempo? Bueno, ya se los encontró encima Ya se los encontró encima Bueno, obviamente Hablamos de un vehículo Imagínense, es un tren de carga Imposible frenarlo, ¿no? Frenar su marcha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!